Hola, en 1696 el Marqués del Hospital publicó el primer texto europeo sobre cálculo, análisis de lo infinitamente pequeño para la comprensión de las curvas. Él quería que el libro fuera un vehículo para fomentar la comprensión de las técnicas del cálculo diferencial. El cálculo, inventado unos pocos años antes por Isaac Newton y Gottfried Leibniz, había sido refinado por los hermanos Jacob y Johann Bernoulli. Se dice que, de hecho, hasta la aparición del libro del hospital, Newton, Leibniz y los hermanos Bernoulli eran las únicas personas sobre la faz de la tierra que conocían a fondo el cálculo. A comienzos de la década de 1690, Lopital contrató a Johann Bernoulli para que le enseñara el cálculo. Lopital aprendió rápido porque le intrigaba mucho la materia y consolidó su conocimiento rápidamente escribiendo un manual sistemático. Roseball afirma acerca del libro del Lopital que el mérito de estructurar el primer tratado que explicó los principios y usos del método se debe fundamentalmente al trabajo del Lopital. Su obra circuló profusamente, hizo que el uso de la notación diferencial se generalizara en Francia y ayudó a lograr que se conociera en toda Europa. Aparte de su libro de texto, Lopital debe su fama a la regla incluida en su libro para calcular el límite de una fracción cuyos numerador y denominador tienden o bien a cero o bien a infinito. Su intención original era seguir la carrera militar, pero sus problemas de visión hicieron que se decantara por las matemáticas. Se sabe que en 1694 Lopital pagó a Bernoulli 300 francos al año para que le transmitiera todos los descubrimientos que después él trasladó a su libro. En 1704, tras la muerte de Lopital, Bernoulli comenzó a hablar de este trato y aseguró que muchos de los resultados del análisis de lo infinitamente pequeño los había descubierto él. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos legales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.